No observaremos la menor señal de debilidad en el título en la medida en que no perfore el soporte de los 5,40 euros. Es más, en teoría por encima de los 5,80 euros, con holgura y preferiblemente en velas semanales, tendremos una importante señal de fortaleza en forma de doble suelo que le proyectaría hacia los máximos históricos que alcanzó en abril de 2015 en los 7,21 euros. Pero por lo pronto no nos adelantemos en los acontecimientos porque el título se ha frenado en seco ante la primera resistencia de verdad. Ni que decir tiene que el hecho de que los cortos, posiciones bajistas sobre la compañía, superen claramente el 20% es una espada de Damocles que está ahí y a la que no podemos hacer oídos sordos. Por lo pronto vamos a ver si el título es capaz o no de saltar por encima de la resistencia de los 5,80 euros.